El Senado llamará a debates de control político a las entidades y autoridades encargadas de programas de protección a los menores para establecer qué políticas están desarrollando y qué tan útiles están resultando. Con estas palabras... Sociedad colombiana toda nos tenemos que colocar de pie, frente a un hecho tan aberrante como el que ha sucedido. Y con un minuto de silencio, despidieron desde la Comisión Séptima de Senado a Yulena Paola. Senadores coinciden en que la sociedad colombiana le está fallando a los niños del país. A Colombia le falta respetar el derecho de los niños y de los ancianos. Una sociedad que no respete esos dos derechos es una sociedad que no es solidaria. Y en eso tenemos que trabajar casi que desde la educación, porque nuestros niños los tenemos que cuidar por encima de cualquier cosa. Rechazamos al 100% esa clase de actitudes desde el Congreso y nos solidarizamos con las víctimas de la violencia y del abuso. Pero una rabia inmensa por cómo se producen estos hechos pensados, construidos, diseñados para realizarse y que desemboquen en la muerte y que desemboquen en la tortura, en el trato cruel e inhumano como el que vivió Juliana. Es un llamado al Estado también para que actuemos con la responsabilidad que nos exige la Constitución en el artículo 44. Porque cuando una sociedad se encuentra en guerra, la sociedad incuba este tipo de situaciones en hombres perversos que dañan la vida. Así como Juliana muere en estas condiciones bajo las manos de un bárbaro como estos, en Colombia mueren niños de física, hambre y desnutrición porque el Estado le quedó grande atender a sus niñez. A eso nos tenemos que aplicar todos los colombianos. Hombre, esta experiencia nos obliga a estar todos los días más atentos al cuidado de los niños, a hacer que los niños vivan felices y tranquilos en la patria. Esta tragedia es muy dolorosa. Uno no quisiera ni que los niños se enteraran de que ocurrió esta tragedia. Como legisladores, como padres, hermanos e hijos, ellos le piden a todos los organismos del Estado unidad de las instituciones para actuar. Y así que esto hay que penalizarlo fuertemente y aquí hay que hacer unos esfuerzos tremendos para que la gente, para que todo el peso de la justicia caiga sobre estos responsables. No se necesitan esos y más leyes, para qué legislar en caliente. Aquí hay normas suficientes para poner 50 años en la cárcel a ese tipo de mentes enfermas. Que la sociedad tiene que actuar, tiene que enviar ese mensaje muy fuerte precisamente al interior de la misma para entender que la sociedad no acepta este tipo de cosas. Esa es la clave, combinar la severidad de la pena con la capacidad del Estado de capturar a los responsables de estos delitos. Senadores alistan un debate de control político a las entidades encargadas del bienestar de los niños y quienes imparten justicia hacia ellos para hacer una autoevaluación y saber el Estado en qué está fallando.